¡Hola familia! Bienvenidos al canal de Brooklyn Fit Boxing y a un nuevo entrenamiento. En esta ocasión nos vamos con Challenge 147. ¡147 ya! ¡Madre mía qué cifra! ¿Os habéis dado cuenta cómo pasa el tiempo? ¿Alguien recuerda cuál fue su primera combinación? ¿Cuáles fueron sus inicios? ¿Con qué Challenge comenzó en Brooklyn? Yo no llegaba ni a la 30. ¡Qué momento más emotivo y nostálgico ver cómo evoluciona, cómo pasa el tiempo, cómo hemos ido progresando! Pero bueno, vamos a lo que realmente nos acontece, a nuestro cometido ahora que es el Challenge 147 y lo estáis deseando. Deciros que es una combinación con mucho power, con mucho flow y cargada de muchísimo poder. Vamos a disfrutarla, a pasar un buen rato juntos, a compartir una experiencia, a sacarle el máximo rendimiento a la sesión, que ya sabéis que me gusta exprimirla. Y si ya estamos listos, que nadie se dé media vuelta, que te estoy observando, pues vamos a intentar sacar lo mejor de nosotros mismos en este rato que vamos a compartir. Para los que todavía no conocéis BF Home, que es nuestra nueva plataforma de entrenamiento, deciros que tenéis 7 días gratuitos para probarla. Que todo lo recaudado entre abril y mayo va a ir destinado a Save the Children y Médicos Sin Fronteras, para cuidar a las víctimas del COVID-19. Es una iniciativa y una labor muy bonita, muy interesante, porque al final todo suma. Échale un ojo. ¿Ready? ¡Go! Muy bien chicos, comenzamos a movilizar. Barbi arriba, abajo, iniscrio, exhalo, suave. Centro, lateral, lateral, centro, oreja, hombro. Quedó un lado, medio círculo. Y cambio. Perfecto. Todos atrás. Ya, suave, vamos ganando amplitud poco a poco. Sonríe. Que esto empieza. Eso es. Desperézate, atento al cambio. Labrado. Acompaña con todo el cuerpo. Eso es Por detrás de la cabeza Un poquito más Tres, dos, uno Arriba y abajo La energía fuerte Acompáñame Una más Y empuja desde el pecho Respira Y cambio Un pegado Desde el pecho Y abajo Y arriba Estiro Y pa Por detrás Y giro Cuíquenos Es el brazo, estíralo Bueno, cambio Preparado para activar la tobe Fuerte, quítalo unido Y acompaño Con golpe Arriba Abajo Tres, dos, uno Al pecho Exhalo Inspiro Exhalo, me tocaría Suspongo la cabeza En los brazos Y la más Eso es Obligo hacia adentro Círculos Muy bien, cambio Rodillas Estamos con cadera Abro tres Recuerda, no hace falta subir mucho Pero sí que abras Abre Perfecto Arriba, en graso Movimiento Talón, lado a lado Cojo aire Exhalo Un alcance Y subo Con control Uno Un poquito de equilibrio Para activar la respiratura Es importante también el trabajo Porque el tejido ¿Ves? Con la respiración Me ayudo Cojo aire Exhalo Y subo Mira, sentadilla Toco talón Bajo en el medio No caes con el peso Una segunda Te da la movilidad Te da la movilidad Ahora topo Y subo Pecho abierto Pecho abierto Eso es El pecho al frente Una Dos Una Dos Y a la siguiente Me quedo Dos pegotadores Una Dos Tres Cuatro Quince Quince Seis A ver Ocho Nueve Bien Salto Cortito 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 Y arriba Jumping Cierren las piernas Tensa la musculatura Tira los cuartes Los glúteos Va Eso es Un poquito más equipo Ahí está Buenas Atento Se va rotando ya Con un momentito Ahí Corazón Lo voy expirando Número uno Un saltito arriba Chiquitito Número uno Subir una extensión Al suelo Jugamos Uno Uno Dos Extensión y subo rápido No me te creo Dos Te debo Te debo Uno 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 más uno 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 Dos 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 Uno ¡Ahí! Tiro Dos Tiro 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 Estirando Estabilidad Respira Rechaza el suelo Tiro Muy bien Y desde aquí Les pago el talón Tres Dos Uno El cambio Tres Dos Uno Lateral Estuvo bien Llevo la cadera Estabilito en el hombro Tres Dos Tres 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 Uno Tres Ayer Estabilidad Venga Vamos Hoy no se para Bien Bajando brazos Desde aquí Descrito Delante Detrás Sin tu caída de la cadera Siete de un abdomen Tres Dos Uno Vuelve Adelante Muy bien Busco el estiramiento De la cadera Y abre Ojo Sino de la cadera Tres Dos Uno Cambio de lado Máximo estiramiento Y abre Y vuelvo Tirándolo Vuelve la tabla Glúteo de talones Y recojo Dos Intenta bajar todo después de las Tres Cuatro Cinco En la siguiente me quedo Camina despacito Apiar rodillas Coge aire Exhala su redondo De la mano Y Guantes Y Ya tenemos los niños Venga vamos a salir Tenemos muchas cositas hoy que ven Como novela Tenemos directos al tronco Hay que bajar un poquito el centro de la verdad Esquiva lateral Un bloqueo de low Nada que no conozcáis Pero vamos a intentar verlo Y aplicar técnica Bueno, cada uno va a ir a su guardia Pie derecho detrás si eres diestro Reparto bien el peso a las piernas, codo al suelo Me cubro bien la barbilla Y desde aquí, fíjate, dos movimientos Jab a la cara Cross al tronco Me ayudo con la pierna posterior Para bajar un poquito el centro de la vela Observa, fíjate El recorrido, en realidad La altura es muy cortita Si yo estoy lanzando el directo a la cara Al cross, fíjate, más o menos va a ser por aquí Pecho Si yo busco bajar demasiado Me voy a fatigar haciendo constantemente Un trabajo de sentadillas Y va a llegar un momento en el que el golpe ya no sea indirecto Sino que esté cambiando su trayectoria El hombro ya no estaría en línea con la muñeca Va a llegar un momento en el que esté golpeando aquí Así que calculo dos distancias Y busco simplemente bajar un pelín al centro de la vela Preparados Dos, tres, dos, uno Jab, cross Y estiro bien el golpe Dos Jab, cross ¿Bien? ¿Lo tengo? Pues ahora tengo otros dos golpes más y los cambio de lado Cross, jab, perdón, tronco Cross, cabeza ¿Bien? Esperando una pausa en remedias Mira, sigue bien Uno Jab, cross Pausa Jab, cross Dos Jab, cross Pausa Jab, cross Y aprovecha esa pausa para respirar Y recuerda que irá bien el golpe Observa que no suceda que el brazo baje Y tú te quedes arriba ¿Ok? Una más Jab, cross Pausa Jab, cross y lo subo Segundo round Tenemos una esquiva lateral posterior Una esquiva lateral Recuerda, yo estoy en guardia Y le voy a enseñar mi escuro Mi escuro es el siguiente Pa Mi escuro es el brazo Miro por encima del guante Y enseño el hombro Y busco plegarme Buscando la dirección posterior Pa Hacia el pie Y me tapo Me cubro Me cubro con los codos Porque si los codos se quedan abiertos Ya no me estoy protegiendo bien con el escuro Pa Voy a aprovechar esa esquiva para respirar Porque el round va muy rápido Mira Esquivo Upper Upper Hook Bien Dale caña Dos Esquivo Upper Upper Hook Y ahora lo repites dos veces Y tenemos el round Uno Esquivo Upper Upper Hook Esquivo Upper Upper Hook Hay que ser muy rapidito en este round No es difícil Pero sí Tengo un ritmo un poquito más acelerado Siguiente round Tengo un jack Bien Desde aquí Upper Bloqueo de low kick Y cross En el bloqueo de low kick Recuerda Que la rodilla no sube frontal Sube en diagonal Se queda el libre con la cadera Y el codo baja Bien Preparados Uno Jump Upper Bloqueo Cross Último round Golpes curvos Cuatro upper y dos hook Ritmo Upper 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 Hook Hook Y le doy poder a los hook Frenándolo en línea media Upper 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 Hook 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 Listos Round one Chicos recordamos Jack Cabeza Cross Tronco Pausa Jack Tronco Cross Cabeza Abaño Abaño 2 1 Fight Jump Cross Pauza Abajo y subo Jump Cross Pauza Abajo y subo Taino de la venta Pau 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 Jump Cross Jum Jum Taino de la venta Jum Jum Ano de la venta Abajo y subo Forte Jum 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 con la recta, eso es pa, pa, vamos, vaya con el otro jump, cross, un poco formativo pa, pa, hoja y de la pausa jump, cross, fuerte pa, jump, cross jump, cross dale, dale, dale pa, pa, pa jump, cross, dale, pa, we pa, 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 we jump, cross, fuerte pa, pa, jump, cross eso es, lo que es, sube, sube, sube pa, pa pa, pa aguanta, lo limpio hasta el final, fuente jump, cross pa, pa jump, cross jump, cross,plein niveau, fuerte fuerte, fuerte fuerte, fuerte jump, cross jump, cross jump, cross, posaturas pa, pa, hasta el final, fuente pa, pa jump, cross 3, 2, en las últimas 2, fuerte el cielo Muy buen trabajo Guantes fuera Muy bien, nos vamos con el culminar 6 skipping y un saltito arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6 Les muevo los pies, ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y salto, lo mantengo Facilito Amortiguo el salto Es muy chiquitito, un buen impulso Eso es, impúlsate con la Unida de los pies Arriba, sonríe Súper Salto, qué buena música La que suena El emigrante Y salto Venga, últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y nos vamos al suelo Posición de tabla Estabilito los calos Cuatro en cadera 1, 2, 3, 4 Tabla lateral Y vuelvo 1, 2, 3, 4 Tabla lateral Observa que el hombro Termina con la muñeca Estabilita bien la tabla Y vamos alternando Lado a lado Los brazos Y hacia el techo No hacia atrás Ojo con ese detalle Arriba Busca estabilizar arriba 1, 2, 3, 4 Giro la punta de los pies Para poder quedarme la pegada Espalda recta Venga, aguanta Ego de caña Tú no pares No pares Y subo Una sientadilla Una apertura Tirando del talón Tirando del talón A ver llevar la pierna Eso es Cuando estoy arriba Es cuando llevo la pierna Bajo en la mitad Justo en sientadilla Pecho abierto Coge aire Muy bien Ya que llegamos al final Equipo, vamos juntos Pa Últimas Calentadilla bien atrás Traectoria lateral Eso es Últimos segundos Ya lo tienes Reparte bien el peso En las dos piernas Guantes Vamos máquinas Recuerda Esquiva lateral Upper, upper Y lo repito Dos veces Vámonos Va rapidito el ritmo A por ello D Recuerda Y Últimos segundos P Recuerda Erro Ya tengo Aprovecha el esquivo para despegar, no pierdas la gloria, fuerte. Esquivo, fuerte la joven, siente el sol, siente el sol. Muchos, juntos, fuerte, esquivo, 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 respiro, eso es, aguanto, bravo, fuerte, esquivo, esquivo. Aprovechando en la orquilla de la contra de lo, unete de las estivas, el fin de te, esquivo, pa, 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 esquivo. Últimos segundos, vamos, con el ritmo de ser, máxima energía, esquivo, aguanto, 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 aguanto. Fuerte, fuerte. ¡Gran trabajo! Vuelta es fuera, respiro. Y a trabajar, pierna derecha detrás y desde aquí, bajo el alz y subo con máxima energía, frenando este punto de equilíbrio con el abdomen. Puso los brazos para darle movilidad y un poquito más de activación. Flexión y bajo bien, una más. Eso es, pequeños tragos de poco tiempo. Vale, está abajo. Cierro y abro. No subo. Pin, pan. Cadera atrás. Pin, 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 pan. Va, no queda nada, eh. Tres, dos, una. Y cambio de lado. Vámonos. Hay que frenar ese punto de equilibrio. Ojo que los brazos marcan el movimiento. La espalda recta. El movimiento es de abajo a arriba. Que no se desplace el cuerpo hacia adelante. Te estoy viendo, eh. Te estoy observando. Música caer de abajo a arriba. Una más. Bien, y vuelvo. Abajo. Y vuelvo. Deja a picar, eh. Tres, dos, uno. Vamos al suelo. Los talones cerca del glúteo, por favor. Junto plantas de los pies. Lavo los codos. Hago fuerza y llevo cadera. Bien. Siente la activación del glúteo. Es potente y fuerte. Los talones deben estar cerquita del glúteo para marcar más la activación. Si están lejos, no lo localizo tanto. Pégalos. Y ahora, clara los codos. Sube. Sin tirar de lumbar. Fuerte el glúteo. Últimos segundos. Venga, disfrútalo. Son tuyos. Son nuestros. Tres. Tres, dos, dos, uno. Y tiempo. Guantes. Tres. Va. Round three. Vale, chicos. Jump, cross, pausa. Jump, cross, pausa. Escribo, abre, abre, hoot. Dos veces. Va. A por ello. Vamos. Tres, dos, uno. Jump, cross. Jump, cross. Escribo, abre, abre, hoot. Escribo, abre, abre, hoot. Jump, cross, paa. Jump, cross, paa. Escribo, abre, abre, hoot. Escribo, abre, abre, hoot. Pa, pa. Bajo, subo, pa Esquivo, abre, abre, abre Fuerte Fuerte Esquivo, abre, abre Esquivo, abre, abre Ya, dos Ya, dos Entra un poquito con la escura Vista distante al alimento Esa, saco un poquito, pa, pa Directo con la escura Esquivo, abre, abre, abre Ya, dos Ya, dos Esquivo, abre, abre, abre Xigo, abre, abre Ya, dos Ya, dos Esquivo, abre, abre, abre Y служis, abre, abre Ya, dos Ya, dos Aprovecha las pausas para respirar Pa, 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 pa Ya, dos Ya, dos Esquivo, abre, abre Coge el golpe rápido ya no siguen en la mitad Eskigo, vuelva la guardia Fuerte Fun de profundidad Últimas. Dos. Esquivo. Aterrojo. Esquivo. Aterrojo. Dos. Dos. Esquivo. Hasta final. Pa, pa, pa. Seguirá. Pa, pa. Pa, pa. Esquivo. Esquivo. Fuerte. Bravo. Cuánto es fuera. Muy bien. Vamos a marcar dos movimientos ahora. Con la misma pierna marco. Un lance lateral. Cadena atrás. Los dos pies apoyados. Subo. Y con la misma pierna. Posterior. Cambio de lado. Lance lateral. Subo. Espalda recta. Lance posterior. Y vamos jugando. Pa, pa. Asegúrate. Cuando haces el lance lateral. Que los dos pies están en el suelo. Que no se levanta. Que no se queda sobre el caldo. Bien. Espalda recta. Pa, pa. Continúa la rueda. Cadena bien atrás. Aquí va la musculatura. Flexiona bien. Rodilla, cadera. En ese lance. Eso es movimiento de arriba abajo. Pa. Bien. Últimos segundos. Equipo. Este lado nos queda. Los dos movimientos. Y nos vamos al suelo. Posición de tránsula. Estabilizamos. Abro mano y pie a la vez. Mismo lado. Abro uno. Y desde aquí. Marco un fondo. Cierro. Abro al otro lado. Marco un fondo. Cierro. Abro al otro lado. Fondo. Y cierro. Si no puedo, apoyo rodillas. Cortino mano pie. Y pusa. Cierro. Cortino mano pie. Y pusa. Cierro. Cierro. Abro. Pa. Cierro. Abro. Pa. Cierro. Abro. Bien. Me he quedado en cuatro pollos. Estabilizo. Y desde aquí levanto rodilla y hago círculos desde la cadera. La rodilla se abre lateral. Como si fuese un libro y baja haciendo un círculo. Intenta que el peso no se vaya hacia la otra pierna. Activando la tope. Cambio de lado. Abro. Bajo. Cuello largo. Intenta que el peso no se reparte aquí. Esta cadera estable. Fija. Estabilita. Últimas. Y arriba. Muy bien. Guant. Vamos equipo. Ya. Abro. Bloqueo de low. Cross. Va. A por ello. Máxima energía. Ya. Abro. Bloqueo. Bloqueo. Ya. Abro. Bloqueo. Cross. Vamos por abril. Ya. Abro. Bloqueo. Cross. Ya. Abro. Bloqueo. Cross. Fuerte. Ya. Abro. Pa. 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 Eso es. Síguelo, ya, a ver, yo quiero, tres, ya, a ver, yo quiero, un, a, fuerte, ya, pa, 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 bien, continúa, respira, ya, a, aquí, síguelo, ca, ya, a ver, yo quiero, tres, ya, a ver, yo quiero, tres, ya. A ver, yo quiero, tres, ya, va, por el espacio, a ver, fuerte, hacia adelante, enseña el hielo, pa, ya, venga, a ver, yo quiero, dos, ya, a ver, yo quiero, dos, fuerte, ya, a, pa, 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 bien, fuerte, ya, a ver, yo quiero, un, a, y sigue, ya, treinta segundos, no me da nada, 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 fuerte, ya, a, un, a, Ba, ba, ya, a ver, yo quiero, dos, ya, a, un, a, uno, dos, ya, a, último segundo, fuerte, 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 sí, ya, a ver, yo quiero, dos, pa, 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 hasta el final, ya. ¡Fuera! ¡Blan trabajo! Vamos a sacármelo igual para continuar. Bueno. Vamos a estabilizar en posición de oso. Ese codo hacia adentro. Rodillas despegadas. Y ahora, manteniéndome lo más estable posible, abre y cierro. Dame un pequeño salto. Pero el abdomen está fuerte. La cadera está estable. Eso es. Los brazos rechazan el suelo. Cuello largo. Empieza a notar abdomen y cuadricense fuerte. Muy fuerte. Estar listo. O sea, lumbar estable. Bien. Lo mantengo, ¿eh? No va a deparar. Venga, síguelo. 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 Buena. Últimos segundos. Paro. Estiro una. Estiro la otra. Vamos a bajar a fondo desde aquí. Despego manos activando glúteos. Trabajando lumbar. Apoyo y vuelvo a tabla. Y desde aquí estiro glúteo. Atrás. Hacia los talones. Y vuelvo. Despego. Elevo. Estiro. Bien. Vuelvo a tabla. Estabilizo. Caigo. Despego manos. Mirad al suelo. Cuello largo. Y me recreo un poquito en el estiramiento. Bien. Al subir a tabla. Cuidado. No tiro de espalda. Bien. Vamos antebrazos. Y me quedo en un lado. Hombro, codo. Y desde aquí pivoto sobre la punta de los pies. Eso es. Sin que el brazo toque el suelo. Y marco tres. Y cambio de lado. Eso es. La cadera tiene que quedarse apuntando al suelo. Cambio de lado. Vamos alternando. Tres y tres. Utiliza los pies para rotar. Siente como tirada. Tome. Y la tercera. Cambio. Bien. Arriba equipo. Guantes. Vamos equipo. Cuatro aperitos. Up, 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 up. Hook, hook. Apareño. Up, 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 up. Hook, hook. Up, 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 up. Hook, hook. ¿Vas con un poquito en la ter? Y sueldo. Pa, 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 pa. Eso es. Te pintaré en el barrio. En el chico. Lo de esta vez. Pa, 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 pa. Sueldo. Pa, 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 pa. Hook. Juega la caña. Siente la energía. Eso es. La música te lleva. Sueldo. Sueldo. Pa, 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 pa. Sueldo. Sueldo. Tengo más de la respiración. Sueldo. 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 La caña. Pa, 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 pa. Eso es. Que no te hagan la energía. Sube la, sube la. Fueldo. 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 Ah, 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 ah. Fueldo la caña. Eso es. Juntos. Bien. Escogés rápido el cuerpo. Mueva la guardia. Pa, pa, pa. Tres segundos. Casa de final. Juntos. Jo, jo. Pa, 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 pa. Jo, do. Así. Pa, 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 pa. Últimas Aguanta Fuerte, sigue, sigue Hup, hup Abelán, abelán Hup, hup Abelán, abelán Hup, hup Gracias Resultamos los guantes Muy bien Bueno Vamos a mantener los pies juntos Y desde aquí salto Caigo y doy un paso lateral Bien, mantengo el centro de gravedad bajito Toda la carga va a ir al tren inferior El pecho Lo mantengo abierto Que no se incline la espalda Aquí adelante Estina la pierna, eso es Y doy el paso, pero con las rodillas flexionadas Ahí está el grupo, eh Ahí está el trabajo interesante Si no, no tiene gracia Muy bien Últimos segundos Diviértete Baja No te lo pierdas, eh Lo que queda Que te veo No pares Aguanta Una más Y nos vamos al suelo Posición de atlón Dos ejercicios Dos ejercicios Dos repeticiones por cada uno Despego hombros Dos Exhalo subiendo Apoyo Hombros Despego desde la cadera Recorrido cortito Y vuelvo Uno Contraigo Dos Apoyo Eso No haces falta elevar mucho Pero sí despegar un poquito la cadera Con fuerza en el abdomen Y vamos combinando Cero 90 grados Evita el balanceo Y arriba Comienzo con una pierna Bien A un alcance Y hasta aquí Equilibrio arriba Equilibrio Expiro Todo lo que pueda Equilibrio Expira Al máximo Activando el cuarentes Una más Cambio el lado Bien Ahora Presiono esta Expiro la contraria Flexiono La que se mantiene apoyada Estiro igual Arriba con espalda recta One day Round six Muy bien máquinas Jab Aper Bloqueo Cross Aper 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 Lo quiero, cross Abre, lo quiero, cross Salta y abajo, monta, abre Suelto, fuerte Abre, lo quiero, cross Sigue, ché Abre, lo quiero, cross Abre, lo quiero, cross Queda con energía, que se note Ba, ba, ché Abre, lo quiero, cross Es mejor rápido el golpe Ba, ba, ché Abre, lo quiero, cross Arriba, arriba, sigue Abre, lo quiero, cross Fuerte, ba, 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 cha Abre, lo quiero, cross Hasta el final Ba, ba, cha Abre, lo quiero, cross Dale caña, dale caña Cha, abre, tú puedes, sigue Fuerte Ba, 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 ba Bo, bo, cha Abre, lo quiero, cross Fuerte Fuerte Muy bien Gracias, abajo, chicos Vamos a quitar los guantes Y nos vamos rápidamente al suelo Con arriba Posición de fuerte Donde vamos a estirar una pierna Bien, vamos a estabilizar Fuerte Abdomen cuádriceps Y el ego Bajo y sube Pero sin tocar el suelo Y proyecto con la pierna Hacia arriba Eso es Ven, estira 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 Busca el ritmo Busca recorrido Busca distancia Muy bien Muy bien Fuerte ese glúteo Fuerte la musculatura Eso es Vamos Elevo Hombros Y desde aquí Pierna 90 grados Cris-cross Hombro-rodilla Inspira en el medio Exhalo Sin tirarle el cuello Busca desea el hombro Intente llenar la rodilla Venga, vamos a darle caña Eso es Que empiezo a picar un poquito Zona media Manténlo 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 Ya puedes Sonríe Tres Dos Uno Media vuelta Posición de cara Luego cambio de grado El primero Tenemos un mirado Y hasta aquí Abro y pierro Cuatro Sin que caiga la cadera Bien Estable recto Y toco uno Uno Dos Tres Cuatro Y vuelvo Uno Dos Tres Me echazo el suelo Cuatro Y toco Uno Dos Tres Y cuatro Va Uno Dos Sienta la torre Tres Cuatro Y toco Uno Dos Tres Cuatro Lo más es Tal vez que puedas Tomo una roca Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Uno Dos Tres Última Cuatro Tres Dos Y uno Bien Cambio de pierna Posición de fuerte Estiro Y arriba Fuerte el abdomen Fuerte el glúteo Proyecta con el talón Hacia arriba Los hombros quemados Cabeza relajada Estaba subiendo Un poquito más Se acaba Guantes Round 7 Nos vamos con todo Buena suerte Máxima energía Vamos a por ello Vamos a por ello Three Two One Fight Jump Cross Jump Cross Esquivo Abre Abre Hoc Esquivo Abre Abre Hoc Jump Abre Roteo Cross Abre 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 Hoc Hoc Ustedes cambia Jump Cross Y jump Cross Esquivo Abre Abre Hoc Esquivo Abre Abre Hoc Jump Abre Bloqueo Cross Entro un poquito Bac 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 Sol Bac Jump Cross Y jump Cross Esquivo Abre Abre Hoc Esquivo Abre Abre Hoc Jump Abre Bloqueo Cross Entro Bac 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 Hoc Hoc Y jump Cross Abajo A arriba Esquivo Enseñar el hombro Hoc Y jump Abre Bloqueo Cross Abre 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 ubs Aj check Cross Jump rhetor Esquivo Abre Abre Hoc Esquivo Abre Hoc � Abre Bloqueo Cross Sal transformer Thrill K Sigue, jump, cross, jump, cross. Esquivo adelante mejor. Esquivo adelante mejor. Jump, obsequio con energía fuerte. Ahí está, lo tienes. Jump, cross, jump, cross. Esquivo adelante mejor. Esquivo adelante mejor. Jump, abro, bloqueo, cross, ruminas, fuerte, fuerte, jump, cross, jump, cross. Esquivo, bam, 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 bam. Y adelante abajo. Bueno, vamos a ir al suelo, vamos a trabajar zona lumbar. Así que glúteos activados y las piernas agritas al suelo, ¿vale? Fuerte la musculatura, fuerte el abdomen, cuello largo, mirada al suelo, exhala, levanta el pecho. Despacito. Recuerda que en este movimiento el recorrido es muy corto, ¿no? Necesito tirar demasiado de zona lumbar. Aprieta fuerte los buloteros. Mantengo la mirada al suelo. Aguanto. Queda muy poco segundo ya. Despega un poquito desde el pecho. Bien. Vamos arriba. Vamos a marcar cuatro escaladores. Un, dos, tres, cuatro. Mantengo la estabilidad. Toco cadera. Toco cadera. Un, dos, tres, cuatro. Me mantengo estable. Toco cadera. Toco cadera. Un, dos, tres, cuatro. Fija el suelo con los brazos. Estabiliza. Sigue la secuencia. Eso es. Muy bien. Intenta que gire lo menos posible el cuerpo. Mantengo súper estable. Bien. Y arriba. Bien. Separamos piernas. Mantengo la guardia. Y desde aquí vamos a girar lado a lado el lance. Y subo con potencia. Es importante que pilotes sobre la punta de los pies para poder bajar. Subo con poder. Bien. Y estirulando. Y recojo. Mantengo la espalda recta. Eso es. Pa. 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 La espalda recta y el movimiento de arriba abajo. Que no se influye en el cuerpo. Mantengo. Un lado. Bien. Un poquito más. Buena. Lo tienes. Guantes. Chicos. Último round. Todos juntos. A chocar a la pantalla. Va. Pa, 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 pa. Buena suerte. A divertirse. Pa. 3, 2, 1, fight. Jack, cross. Jack, cross. En tu poquito. Esquivo. Abre, abre. Pum. Esquivo. Abre, abre. Pum. Jack. Abre. Lo quiero. Cross. Abre, abre, abre. Pum. Pum. Salgo. Jack, cross. Va. Abajo y subo. Esquivo. Abre, abre. Pum. Esquivo. Abre, abre. Pum. Jack. Abre. Lo quiero. Cross. Fuerte. Abre, abre, abre. Pum. Pum. Abre. Jack, cross. Jack, cross. Jack, cross. Esquivo. Abre, abre. Pum. Esquivo. Abre, abre. Pum. Jack. Abre. Lo quiero. Cross. Fuerte. Jack, cross. Jack, cross. Me busco a distancia. Ahí está. Enseñar el hombro a la espía. Fuerte. Jack. Abre, bloqueo. Cross. Abre, abre, abre. Fuerte. 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 Jack, cross. Jack, cross. Jack, cross. Esquivo. Abre, abre. Esquivo. Abre, abre. Jack. Abre, bloqueo. Cross. Vamos. Fuerte, amigo. Jack, cross. Jack, cross. Esquivo. Abre, abre. Esquivo. Abre, abre. Fuerte. 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 Últimos 30 segundos. Jack, cross. Jack, cross. Jack, cross. Esquivo. Pa, pa, pa. Esquivo. Pa, pa, pa. Jack. Abre, bloqueo. Dos. A por el final. Juntos. No paro. Jack, cross. Jack, cross. Esquivo. Abre, aro. Esquivo. Abre, aro. Fuerte. Fámonos. Gran trabajo, equipo. Muy buena energía. Nos vamos a quitar los guantes. Continuamos. Vamos a por el final. Vamos a colocar los brazos en esta posición. Bien. Opros relajados. Bajo en sentadilla. Y al subir, marco la torsión desde el tronco. La rodilla se queda frontal. Bien. Al lío. Métalo hacia adentro. Mantén ese puntito de equilibrio. Fíjate que me he puesto un poquito lateral para que veas bien la ejecución. Lo importante es que los hombros también estén relajados. No vaya a ser que por tener los brazos cruzados, estemos sobrecargando. ¿De acuerdo? Cuello largo. Bajo en la mitad. Es una sentadilla. Mantengo el pecho abierto. Una más. Perfecto. Vamos a combinar un jumping con tabla y apertura. Al lío. Uno. Apoyo, izquierdo, abro, cierro y subo. Uno. Apoyo, extiendo, abro, cierro y subo. Sigue tu ritmo ahora. Intenta que no caiga la cadera. Le doy fluidez. Pero buena técnica. Va. Eso es. Y va. Buen equipo, buena. Venga, aguanta. Vamos juntos. Vamos por el final. Juntos. Y en esta, me clavo en oso. Muy bien. Estabiliza. Me respira. Y ahora vamos a ir levantando el talón hacia el techo. Y me quedo estable con los otros tres apoyos. Sin arquear zona lumbar. Exhalo al llevar talón al techo. Cuello largo. Vuelvo suave, sin pisotón brusco. Venga, últimas. Que queda muy poco. Siento abdomen. Siento quadriceps. Siento brazos al rechazar el suelo. Siento todo. Muy bien. Estira un poquito. Me voy incorporando suave y nos vamos tumbando boca arriba. Para comenzar a estirar. Estiro bien brazos, piernas. Cojo aire grande. Y exhalo. Llevando rodillas al pecho. Y desde aquí voy a ir lado a lado. Masajeando zona lumbar. Muy bien. Freno el movimiento. Y vamos a un lado. Llevamos las rodillas hacia un lado. Miramos al lado contrario. Y con la mano empujo. Para marcar un poquito más el estiramiento desde el cuadrado lumbar. Cojo aire. Exhalo y subo. Cambiando con fuerza. Muy bien. Dejamos que se vaya calmando la respiración ya. Poco a poco. Vuelvo al medio. Estiro una. Flicción la otra. Cambio. Tilo de glúteo. Despego la cadera. Muy bien. Es importante estirar bien. Aprovechar el tiempo de estiramiento. Cambio. Y glúteo, chicos. Pequeño impulso para subir rodando. Flexiono una. Estiro la otra. Espalda recta. Y vamos a bajar. Cojo aire. Exhalo y bajo hasta donde llegues. No es necesario llegar a la punta del pie. Hasta donde llegues mantienes. Dobla bien desde el lumbar. Cambio. Torsión. Espalda recta. Hombros relajados. Y vuelvo. Doblo. Para estirar. Cuádriceps. Rodilla pegadita al suelo. Me inclino hacia atrás hasta donde pueda. Y noto el estiramiento de cuádriceps. Ahí. Muy bien. Respiro. Vamos recuperando poco a poco. La respiración más tranquila. Subimos. Cambio de lado. Balitos arriba. Exhalo. Bajo. Arriba. Torsión. Muy bien. Deshacemos. Cuádriceps. Y atrás. Más. Bien. Calones glúteos. Brazos atrás. Cojo aire. Exhalo. Techo hacia las rodillas. Puño al techo. Subo espacio. Adelanto una. Para estirar squats. Bien. Bajo cadera. Estiro. Cambio. Adelanto una. Para estirar squats. Bajo cadera. Cambio. Al medio. Equipo. Con los codos abro rodillas. Lo mantengo unos segunditos. Y desde aquí cojo aire. Exhalo. Subo de hondo. Bien. Vamos cerrando. Rotando hombros. Y estiro hombro. Eso es. Y con el mismo brazo cambio a crisis. Cambio de lado. Hombro abajo. Y tríceps. Con los dos. Abro bien pecho. Pulgar hacia arriba. Pulgar hacia abajo. Empiezo. Empiezo. Descargo. Libero. Una respiración grande. Que te carga de energía. Y exhalo. Soltando y liberando. ¡Bravísimo equipo! Muy buen trabajo. Te mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo entrenamiento. Te espero.